Ves las páginas del periódico de hoy, negocios marchan perfecto Contento en tu mansión, con distancia al sol, adjeno al sufrimiento Después que cuentas todo lo ganado, has dado gracias por lo cosechado Sabes que habrá un juicio al final, y entonces qué dirás No importa lo que hagas, ni todo lo que tengas, es lo que das que cuenta Es lo que das que cuenta Hay gente por las calles, con frío y con hambre, y dos para otro lado La grandeza de un hombre, es el que no se esconde, y siempre da un ganado Después que cuentas todo lo ganado, has dado gracias por lo cosechado Sabes que habrá un juicio al final, y entonces qué dirás No importa lo que hagas, ni todo lo que tengas, es lo que das que cuenta Sabes que nunca es tarde, por Dios y tú lo sabes, es lo que das que cuenta Es lo que das que cuenta No importa lo que tengas, es lo que das que cuenta No importa lo que tengas, es lo que das que cuenta No importa lo que hagas, ni todo lo que tengas